En Ciudad Juárez una fiesta. Y rentaron un salón. El salón estaba a todo dar. Porque tenía alberca. Ay, qué rico. Imagínense qué emoción. Pero uy, Mario. Ya me imagino. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez, Marcos y Polito? El descuido que ocurre en muchas fiestas infantiles. Porque los papás o las mamás se ponen a platicar. Todo está muy bonito. Pero en un descuido, un niño de cuatro años de edad cayó accidentalmente a la alberca. Se trata de un salón de fiestas en la colonia Corregidor, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cruce de las calles Doctor Manuel Ruiz y Luis Moya. Es un jardín utilizado como salón de fiestas. Se celebraba un cumpleaños. Y este pequeñito de cuatro años muere ahogado al caer a la alberca en pleno festejo. Ya cuando se dieron cuenta los padres y lo sacaron del agua, habían pasado varios minutos. Los policías municipales toman conocimiento de este lamentable hecho. Luego de que los padres llevan al niño a la clínica 47 del Seguro Social en la colonia La Chaveña. Donde al llegar al área de urgencias, el personal de la clínica se negó a recibirlo porque ya estaba muerto. O sea que doble drama. Se les ahoga en la fiesta, llegan a la clínica y no lo reciben porque ya había fallecido este pequeño cuatro años de edad. Manelic. Pues es un descuido. Sí. Que con tantos tiempo permanezca en el agua y que no se den cuenta. Pero no sé si es culpa de los papás o de los administradores del salón. No, de los papás, de los papás, porque si sé que en el espacio en donde estoy con mi hijo hay algo en el que corra un riesgo, no me separo de él ni un minuto. Ni un minuto. Estoy todo el tiempo pendiente de lo que él haga. Como dicen, con un ojo al gato. No, con los dos en el gato. No, con los dos. Aquí sí con los dos, por la edad del niño y el riesgo de la alberca. Es que es una muy mala idea hacer una fiesta en un salón con alberca. Porque es como llevarle una alberca. Bueno, si lo llevas a una alberca y estás vigilándolo que nadie. Todo el tiempo uno puedes levantar. La fiesta es totalmente secundaria. Es como llevarlo. Vamos a hacer una fiesta para niños. Aquí en este jardín de crianza de perros de casa. No es buena idea. No es buena idea. Un salón de fiestas debe ser un recito para hacer la fiesta. Y nada más. Seguro. Seguro. Que no puedan salirse. Que no se caen. Bueno, que no les duela mucho. Es todo. Albercas de esponja había. Eso sí. Digo, no se van a ahogar ahí. No caías. Y eran albercas, yo vi, de pedacería de colchones y de esponjas. Pero esas las prohibieron rápido porque eran un foco de infección espantoso, claro. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Y fue cuando cambiaron por las albercas de pelotas. Ah. Pero también están sucias. Sí, también están sucias, pero la esponja es... Por eso es esponja, porque atrae toda la mugre. Sí, pues eran, olían re feo, pero eran re divertidas. Ay, eran una porquería espantosa. Uy, a todo le doy. Yo tengo una familiar que me odia porque nunca la dejé entrar. Se le odio. Pues qué mal, porque pues debió haber entrado. ¿Qué? La saca uno y la... No. ¿Cómo se dice? La desinfecta. No, 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 no. Pues yo me metí y no me morí. Y que me quede el bonito recuerdo de haberme aventado brincos y clavados, Doran. Pues qué pena. Sí, es parte de la experiencia de los niños. Y así como hablábamos de la inmunidad por contagio, eso te da inmunidad. Simplemente no pierdas de vista a tu hijo. Dicen un lugar seguro, un lugar para fiestas. Y aún así hay riesgo de un accidente. Y olvídate del contagio, de la porquería que huele a patas y todo, porque te quitan los zapatos los niños horrible y todo. No, no, no. Simplemente los laberintos que manejan, la escalera marina, el escalado en piedra, todo eso que ya existe, pues puede representar un riesgo. Pero para eso están los padres de familia. Yo invito. Yo soy responsable de atenderte, de ofrecerte, de que estés bien. Pero el responsable del niño eres tu papá. Y para eso están. Pero se pierden en el wiri, 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 wiri. Total, ahí están seguros. No, los niños pequeños no están seguros. Hay que darles la oportunidad, hay que dejarlos que experimenten. Y si se meten a una alberca de esponja o de pelotas, pues ya le curaré la tos, llego a los baños y le quito el moquito, como sea. Pero de eso a dejarlo solo, no. Una botella, un vaso, el refresco, la comida, hasta las velitas del pastel. Todo puede representar, pues, una tentación para el niño, no un peligro. De como el niño maneje la tentación y la curiosidad, va a depender si es un peligro o no. Para eso están los padres. Ahora hay tirolesa en muchos de esos salones. Sí. Y da miedito porque atraviesan todo el salón a una altura considerable, por lo menos cinco metros. Pero bueno, lo único que hace uno es revisar que más o menos se vean bien las instalaciones y confiar. Ajá. Sí. Que el arnés va a responder, que es sólida la salida y la llegada, que hay gente que está atenta. Y tú no puedes hacer más. Si el niño quiere subirse y están autorizados este tipo de juegos en algunos salones, pues, adelante. Oye, negarle a un niño que se meta a la alberca porque se va a llenar de piojos o de mugre. No, es decir, había niños que los invitaban al campo y no te ensucies de lodo. No te vayas a... Ay, pues, si a eso iba uno a embarrarse completamente de lodo y ya después veían si te ponían periódico para que no mancharas nada y te desintoxicaban o te lavaban afuera. O sea, pero a eso iba uno a ensuciarse. Fíjate que el lodo es diferente, pero lo que había en las esponjas era horrible. El lodo es igual de peligroso porque una vez que hay lodo se combina con los desechos de los animales. Ajá. Entonces, es igual andar en el campo es... Pero eso se lo quitas con un trapo húmedo o vas a le echas agua y ya. No, no. Nosotros también. No, es... No, la cuestión fecal te puede dar una afección, ¿no? Conjuntivitis era lo mínimo que nos traíamos. Sí, mínimo. Era lo mínimo que traíamos, conjuntivitis. Ay, pues, si no nadaban en el lodo, tú. Pues, sí. No, sí. Nada, nada. Claro, pero bueno, miren, también hay que estar atentos como vecinos. Gracias a una denuncia vecinal anónima, elementos de seguridad pública en Chalco rescataron a un menor de cinco años, quien descubrieron que sufría violencia ejercida por su madre y por su padrastro. Ya están detenidos. Ya están detenidos. Los vecinos se daban cuenta de las agresiones al menor. Golpearon a la pareja porque ya se habían dado cuenta de que lo agredían de manera constante. Los vecinos le pusieron una pamba al matrimonio, pero alguien ya reportó, llegaron las autoridades, pero el pequeño está hospitalizado por las lesiones que le ocasionaron sus padres. Gracias. Infames. Pero fue hasta... Pamba y cárcel. Qué bueno que se animaron a entrarle. Y retirarles guarda, custodia y tutoría. Para inmediatamente ponerlo a disposición del TIP y que quede bajo custodia de este. Y si hay la oportunidad de adopción, adelante. Hay muchos elementos para quitarles la pasta porque está en la guardia de custodia. Claro que sí. Mensaje. También nunca les inculcan desde bebés saber nadar porque para eso también se encuentran maestros de natación y que pueden estar atentos a los de los invitados. Pero eso no sustituye a la atención de los padres cuando un niño anda cerca de una alberca. El niño a lo mejor sabe nadar, pero se cae y no puede salir y se ahoga. Imponderable. Y no vas a descargar porque, ah, ya tenemos ahí un salvavidas. Él sabe nadar. Sí, ya por eso te desentiendes. El bebé de dos años sabe nadar. Muy bien. Es que va a saber nadar.